Muchas gracias, información en vivo desde Bellavista, Callao, vecinas de la zona en donde ocurrió el crimen contra Christopher Rubén Castañeda Alburqueque, fallecido a manos de un desconocido que llegó en bicicleta para dispararle cuando se encontraba en su vehículo. Piden que el distrito sea declarado en emergencia y que haya más patrullaje de policial. Señalan que hace un tiempo también ocurrió la muerte de un joven, pero que ya no ocurría un hecho similar. Escuchemos. Yo quisiera proteger su vida, de su familia, de sus hijos. Nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, señorita, y esto ya se salió fuera de control, señorita. Acá el gobierno está por gusto, policías por gusto. Ha habido buenos policías, respeto mucho a la policía, señorita, pero ahora ya no pasa nada, señorita. Vienen cuando ya el muerto esté enterrado, señorita. Al lugar también llevó el subgerente del distrito, Jorge Tantavilca, quien recordó que la macrocomunidad Chalaca había pedido que se declare en emergencia el distrito. Escuchemos. La comunidad de Callao, la macrocomunidad de Callao ha solicitado, los alcaldes han solicitado al señor ministro del Interior que Bellavista también sea considerada, pues, que se contemple que sea considerada el estado de emergencia. Toda vez que esto contribuiría a la seguridad en el sentido del incremento del número de efectivos policiales en las calles, ¿no? Para evitar ese tipo de hechos que se pueden, que podamos lamentar a futuro, ¿no? A esta hora el cuerpo ya se encuentra en la morgue del Callao para continuar con las investigaciones. Información para éxitos en Lima 95.5, La Voz que integra el Perú.